Sin utopía no hay educación. Eso nos decía en el año 2002 José Jiménez Sacristán y, a continuación, nos recordaba que un aspecto esencial de la educación es ser proyecto. En efecto, en educación siempre hemos trabajado por proyectos, pero para enseñar a través de proyectos tenemos que superar dos problemas. En primer lugar, las competencias reclaman que desbordemos el marco de las materias escolares tradicionales. No podemos seguir limitando el espacio de aprendizaje a esas comunidades de aprendizaje reducidas que son las materias escolares. En segundo lugar, las incoherencias escolares matan al genio de la lámpara. Es decir, lo que somos capaces de lograr en un momento determinado, nosotros mismos somos capaces de tirarlo por tierra en la siguiente clase, que una muy buena estructura cooperativa a primera hora no sirve de nada si en las dos siguientes clases sometemos a nuestros estudiantes a una estructura individualista o competitiva. ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestros proyectos superen las limitaciones de las materias y de las propias incoherencias del sistema educativo? Eurídice, la gran base de datos sobre la educación en Europa, nos recordaban en el 2012 que podemos tomar dos grandes decisiones. En primer lugar, considerar los factores de tipo motivacional e incidir en promover las altas expectativas en relación con nuestros alumnos y alumnas en el fomento de la participación, las competencias blandas, la gestión del aula, la variedad de los materiales y la conexión con la vida de nuestros estudiantes y también con otras realidades presentes en el espacio educativo. Y a continuación, elegir los métodos y estrategias de enseñanza que mejor se adapten al tipo de alumnado con el que estamos trabajando y al contexto concreto de aprendizaje. En este sentido, tenemos que afirmar con contundencia que no podemos seguir enseñando igual todas las materias, todos los contenidos, a todos los estudiantes, en cualquier contexto. Tenemos que buscar estrategias metodológicas que se adapten a la diversidad y en este sentido el aprendizaje basado en proyectos, igual que otras estrategias dentro del ámbito de los aprendizajes activos, es especialmente flexible para la adaptación que se nos está pidiendo. Además, el uso de dispositivos móviles y en concreto de tabletas y la creación de artefactos digitales son grandes aliados junto con el aprendizaje activo. Los dispositivos móviles motivan y generan implicación por parte de nuestros estudiantes, dan realismo, veracidad a nuestros proyectos, favorecen la socialización rica, promueven una evaluación para el éxito, permiten la difusión. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos con dispositivos móviles representa una propuesta pedagógica coherente con la realidad que nos ha tocado vivir. Además, el aprendizaje basado en proyectos con dispositivos móviles promueve activamente el desarrollo de la competencia digital de nuestros estudiantes, pero también del profesorado. La competencia digital supone el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para resolver problemas. Nuestra competencia digital docente implica cómo conseguimos y gestionamos la información, cómo nos comunicamos con otros individuos, cómo creamos contenidos y de manera transversal, cómo garantizamos la seguridad en el uso de la tecnología y cómo resolvemos problemas inevitables en el uso de aparatos y dispositivos. Estas cinco áreas de competencia crecen a medida que se extiende nuestro entorno personal de aprendizaje, nuestro PLE. Nuestro PLE es aquella burbuja que nos permite aprender y que se encuentra a nuestro alrededor y que contiene vínculos con otras personas, dispositivos, herramientas, artefactos, relaciones y con ellos resolvemos problemas. Un docente empoderado tecnológicamente es consciente de su PLE y promueve su desarrollo para crecer así en competencia. En este sentido, una vez más, los dispositivos móviles son nuestros aliados para el aprendizaje ubicuo, para el aprendizaje permanente, entre otras cosas porque favorece la conexión con otros docentes. Y no nos puede caber duda, no hay mejor manera de promover nuestro desarrollo profesional que estar en conexión con otros compañeros y compañeras. Este sí que es un factor de mejora absolutamente garantizado. ¿Lo intentamos?